Cada martes en Cierre de Mercados les acercamos a las redes sociales. Hoy hablamos de hackers en redes sociales. Nos acompaña, les acompaña Juan Merodio, socio fundador de Marketing Surfers. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía nuestro compañero José Coelho, bueno, pues el señor Zuckerberg contrata a George Hots con la finalidad de potenciar su red social. No sé si es para potenciarla o para defenderse de otros hackers que hay en el mercado. Yo creo que un poco de cada, ¿no? Está copiando el modelo que hacía Google o Microsoft, como decía, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y qué mejor que buscar a uno de los mejores hackers para buscar más seguridad para la propia red social, que además creo que va a ser bueno para todos los usuarios de Facebook, que somos muchos millones de personas aquí en el mundo y en España. Claro, en torno a 500 millones de usuarios. ¿Ya se han hackeado en alguna ocasión los datos que hay en Facebook? Sí, mira, en el mundo ahora mismo son algo más de 600 millones de usuarios y en España algo más de 14 millones. Y ha habido varios hackers. Mira, ha sido uno de los últimos en enero de este año, Sarkozy. El Facebook de Sarkozy fue hackeado y, bueno, pusieron un mensaje diciendo que no se presentaban las reelecciones del año 2012. Por eso la importancia que le dio Sarkozy en el encuentro paralelo que hubo del G8, precisamente con la invitación de Zuckerberg, y esa apuesta o esas ganas que tuvo Sarkozy de decirle a todo el mundo que las redes sociales eran fundamentales y eran cruciales, claro. Entiendo que sí. Lo había vivido en propia carne. Entiendo que sí, claro. Y al día siguiente él comentó que fue un error de seguridad, que son cosas que pasan, que no hay nada seguro al 100%, pero fue uno de los casos así más sonados de hackeo en redes sociales. En el caso de Twitter se conocen también que se haya hackeado esta red. En el caso de LinkedIn es importante que las compañías vinculadas a las redes, redes sociales, redes profesionales, estén protegidas. Claro, todos ponemos ahí datos, comentarios que... Es muy importante, es muy importante, pero hay menos seguridad de la que debería haber. Realmente es relativamente fácil hackear una red social, si no es algo especialmente difícil. Hay muchos datos personales de muchísimas personas, pero al final yo creo que va un poco en la maneda y el uso, sobre todo en la educación que se le debe dar a toda la gente que usamos en las distintas redes sociales, de los tipos de información que debemos dejar, que debemos dar y cómo debemos entregarla. De hecho hay lo que se llaman red zombies, que son ordenadores que se contagian para utilizar los spammers como punto de altavoz para lanzar más virus. Y hay incluso un mercado negro de compra-venta de ordenadores zombies para atacar distintos países o llegar a distintos mercados. Pero a usted lo ha sorprendido que en las últimas semanas, últimos meses, que si la PlayStation, que si el Senado estadounidense, que si el Fondo Monetario Internacional, todo es objetivo de hackeo. Sí, bueno, hay muchas razones. Pueden ser por temas de competición, por temas de a ver si consigo hackear algo. Ayer concretamente las webs de Telefónica y Movistar fueron hackeadas. Fueron uno de los últimos hackeos. Estuvieron varios minutos fuera del servicio online. Entonces hay muchas razones. A veces por hacer daño, pero muchas veces hay competiciones que se organizan como Facebook. Comentábamos que Facebook había contratado a uno de los mejores hackers, pero Facebook organiza copas de hackers internas para hackear. Claro, eso es interesante porque un hacker no solo busca dinero, no solo busca lo que en un principio podríamos pensar, cuentas de un banco, por ejemplo, que es lo más peliculero. Quizás también busca demostrar que soy capaz de hacerlo. Y en muchos casos también pretende ayudar, demostrar que algo no es seguro para que le den una solución y vuelva a ser seguro. Yo creo que no todo es malo. Hay hackers que utilizan luego el tema de spam para robar datos bancarios, datos de tarjetas de crédito con objetivos malos. Pero si lo miramos por el lado bueno, ten en cuenta que si todos los agujeros de seguridad que detecten las redes sociales les va a ayudar a Facebook, a LinkedIn, a Twitter, a solucionarlos para que no vuelvan a pasar. Creo que eso es básico. Para los usuarios, a pie de calle, a pie de la red, ¿alguna recomendación por si se produce algún hackeo de cuentas, de redes sociales, ya que hablamos de ello, no se puede hacer nada? Hombre, sí se puede hacer. Mira, yo traía además, para no olvidar, dio algunas reglas de oro la Agencia Europea de Seguridad en Redes Sociales. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que están ahora muy de moda, el tema de la geolocalización, redes sociales como Fosquare o Walla, que en cada momento, con dispositivos móviles como el iPhone, decimos dónde estamos. Entonces, eso tiene su grado de peligro, porque está diciendo, oye, estoy aquí. Y muchas veces la gente puede saber dónde vives, dónde no vives. Entonces, yo creo que hay que ser precavido a la hora de darle información, no dar información privada, controlar la privacidad. Es decir, tú en Facebook tienes la posibilidad de decir quién ve tu información, quién ve tus fotografías y quién no las ve. Y además, Facebook también pone a disposición de todos los usuarios, en caso de su plantación de identidad, un formulario donde poder decirlo y comunicarlo. Claro, lo comentábamos el otro día de la redacción, que en el caso de Facebook, uno cuando firma el contrato con Facebook está cediendo los derechos, por ejemplo, de sus fotografías. Las fotografías que se cuelguen, incluso aunque sean de menores, pasan a ser propiedad de Facebook, o Facebook tiene el derecho a usarlas a posteriori. Sí, sí, sí. Bueno, y la política de privacidad, no sé si tú te la has leído, pero yo creo que muy poca gente realmente la hemos leído cuando la hemos firmado, pero son propietarios de todo el material que subes, vivo y muerto. De hecho, para dar de baja un perfil en Facebook de alguien que ha fallecido, hay que dar partida de defunción y un montón de cosas que no es algo tan fácil como parece. Juan Merodio, socio fundador de Marketing Surfers, gracias por acompañarnos en Cierre de Mercados. Esta es su casa. Cuando quiera nos pone al día del papel o cómo tenemos que movernos en las redes sociales. Muchas gracias.